Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. El 2021 ha entrado, así que bueno, la verdad es que mucho mejor. Esperemos que todo vaya mucho mejor que el año pasado. Por lo que, para celebrar la entrada, vamos a analizar un nuevo vídeo de un grupo que muchos de vosotros me habéis estado recomendando en los comentarios de los pasados vídeos que he analizado de Soda Stereo. Es un grupo que, pues eso, jamás había oído hablar de él. Y que supuestamente es muy conocido en toda Argentina. Y que, como me habéis dicho, es que si analizo a Soda Stereo es como que casi obligatoriamente que tenía que analizar a Indio Solari. Este grupo, la verdad, es que mira, cuando he entrado aquí en YouTube y he puesto la canción que me habéis pedido, no queda muy claro, digamos, cuál es el título oficial de la banda. En el canal de YouTube pone que se llaman Redondos, pero muchos de vosotros me habíais, pues eso, indicado en los comentarios analiza, reacciona a Indio Solari. Por lo que es como que no entiendo muy bien si realmente quién es, cuál es el nombre oficial de la banda, Indio Solari o Los Redondos. No, no sé. Yo, igual mi deducción es que Indio Solari es el cantante de la banda y Redondos son, digamos, es el nombre del grupo, no lo sé. Y también algo que me confunde así un poco es que el nombre de la canción, que se llama Jijijiji, no sé por qué lo ponen en primer plano del título de YouTube, porque normalmente siempre viene el nombre del artista o de la banda y después ponen el nombre de la canción. Pero bueno, si me lo podéis hacer saber en los comentarios, pues perfecto, así lo sabré. Y bueno, también antes de comenzar, me gustaría saber de qué parte de Argentina es esta banda, si son también de Buenos Aires o son de, no sé, pues alguna otra parte de Argentina que desconozco. Así que bueno, igualmente, si sois nuevos en el canal, pues eso, no os olvidéis de suscribiros para así estar al tanto de todos los nuevos vídeos que iré subiendo, pues a lo largo de las semanas y pues así no perderoslos. De igual manera, bueno, si tenéis tiempo y os podéis pasar por otras redes sociales que voy dejando en la descripción y en mi canal, si os podéis pasar por mi Instagram y pues bueno, darle ahí un seguir, la verdad es que lo agradecería igualmente. Así que bueno, sin más que hablar, vamos a ello. Let's go. Let's go. Bueno, mi primera impresión así es que es bastante movidita, los primeros 30 segundos, la gente está volviéndose loca sin haber empezado la canción. Así que bueno, vamos a ver con qué me enfrento, porque igual me vuelvo loco, igual que con Soda Stereo, pero bueno, es que tiene toda la pinta. Vamos a ello. No lo soñé, no lo soñé, no lo soñé, no lo soñé. Bueno, 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 pero la gente to loca, ¿no? Mira, mira, voy a darle para atrás de nuevo porque es que el Pogo que estoy viendo yo creo que no lo he visto en mi vida. Mira, es un Pogo así masivo que va a destruir el estadio. Mira, es que hay una zona aquí y otra zona aquí de Pogo y esta que se está creando. O sea, van a reventar. ¿Qué es eso? No lo soñé, no lo soñé, no lo soñé, no lo soñé. Algo que estoy notando aquí en esta banda es que hay como demasiados músicos, ¿no? He visto como al menos dos guitarras o no sé, como he visto como seis músicos en el escenario. Si lo comparo con Soda Stereo que son tres, es algo así que el primer, digamos, diferencia, la primera diferencia que he visto entre ambas bandas. Por otro lado, veo que llenan igual de estadios, la misma cantidad de personas. ¿Cuánta gente habrá ahí? No sé, ¿será River Plate o en Buenos Aires? No lo sé, la verdad. Pero ¿cuánta gente creéis que hay ahí? ¿60.000 personas? ¿70.000 personas por ahí como lo que llena Soda Stereo? ¿70.000 personas por ahí como lo que llena Soda Stereo? No lo soñé, no lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. Camines, por favor, y no aprendas la luz. Es más gente del tribunal. ¡Cállame! ¡Cállame! Se viene el pogo más grande del mundo Es que lo que yo decía, el pogo más grande del mundo Es que, mirad, mirad ahora mismo la panorámica de la imagen, ¿vale? Hay un hueco aquí ya, pero, pero, pero gigante, ¿no? Uno, aquí se está formando el siguiente, aquí el siguiente, aquí el siguiente Aquí ya es como este, ya gigante, ¿no? Que no, no, no entra O sea, aquí otra formación, aquí otra, aquí otra, aquí otra Y pues fijo que aquí hay otra, pero Y lo que no, digamos, puede enfocar la cámara Pero yo creo que va a reventar de una manera tan grande Que es que el suelo del estadio va a reventar Verad qué imagen, ¿eh? ¡De locura! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Si alguien me puede decir cómo se llama el guitarrista ese porque... ¡Joder! O sea, vaya solazo que se está marcando de guitarra. Perdón por interrumpirlo, pero es que lo tenía que decir, o sea... ¡Que siga! Estoy flipando, ¿eh? ¡Estoy flipando! Estás realmente entretenido Vas en la oscura multitud de entrevenidos Piranizando a quienes te han querido Es que, de verdad, no me canso de repetirlo. No he visto un público más loco y más... que desprende tanta energía como el argentino. De verdad. Es que virad a la gente. Se está volviendo loca. Se están desbocando. ¡Miradlos! ¡Gracias! 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 No sé por qué, la verdad. Me imagino que sea por el mismo motivo que con Soda Stereo, que como me habéis explicado muchos, por temas de discográficas, que igual no querían que estas bandas llegasen a España, porque quizás.... me imagino que podrían tapar otras bandas locales de aquí de España, por lo que se decidió eso y por eso no llegaron nunca a España. Pero me imagino que esa sea la única razón, porque vamos, se merecen que hubiesen llegado a España por lo menos. Mi impresión así general de la banda, en comparación con Soda Stereo que es otra grandísima banda de Argentina, la verdad es que no veo mucha diferencia entre ambos, es decir, veo que ambas son unas bandas enormes, muy conocidas en el país, me imagino que también sean conocidos en toda Latinoamérica, no lo sé, si me lo podéis hacer saber, pues eso, perfecto. Pero vamos, que ambas bandas me han transmitido mucho, me han encantado, Soda Stereo pues la verdad es que he escuchado mucho, mucho más que ellos, mucho más que Indio Solari, porque bueno, Indio Solari he escuchado, esta es la primera canción que escucho de ellos, pero con esta sola canción que he escuchado, pues eso, me imagino que el resto de temas sean similares, que sean grandes temas y que lo petarán igualmente que Soda Stereo. Muchos de vosotros me comentasteis que esta banda llenaba incluso más, o sea, más gente, atraía a más gente que Soda Stereo, que incluso que llenaron un concierto con, no sé, me habéis puesto muchos 300.000, 400.000 personas, no sé cómo puede ser eso, o sea, cómo puedes llenar un sitio con 400.000 personas, es decir, no hay estadios que puedan reunir a tanta gente, entonces no sé en qué lugar, si eso ocurrió de verdad o no, si me podéis dejar el link de uno de sus conciertos y poder analizarlo, la verdad es que me encantará, pues eso, analizarlo y reaccionar a dicho concierto. También me gustaría saber cuál es vuestra opinión en relación a quién creéis que es una banda más famosa, si Indio Solari o Soda Stereo, cuál de las dos bandas tiene más popularidad en Argentina o, bueno, en toda Latinoamérica, quién creéis que son más populares, no digo de mejor o peor porque, bueno, son bandas diferentes y, bueno, cada una es como es y cada una reúne a unos fans o a otros, pero vamos, que ambas tienen muchísima calidad por lo que estoy viendo. Y también si me podéis hacer saber cuáles son los nombres de los miembros que componen la banda, pues eso, me gustaría saberlo porque, pues no sé, como he dicho antes, he visto que es una banda que está compuesta por muchos miembros, he visto, no sé si he visto como dos guitarristas, un bajista y el cantante, entonces creo que había como cinco o seis en comparación con Soda Stereo que solamente hay tres, por lo que, bueno, datos así curiosos de la banda que podéis hacer saber como en qué año se creó, si siguen hoy en día tocando o no, pues eso, me encantará saberlo. Y también otra cosa que, otra banda con la que yo la compararía a una banda española es, no sé si conoceréis a Extremo Duro, es una banda aquí de España, pues que es bastante famosa de rock, y no sé por qué, pero se me ha parecido así un poco al estilo de Indio Salary. No sé cuál será vuestra opinión, pero bueno, si queréis dejar vuestra opinión ahí, pues eso, me encantará conocerlo, dejar todos los comentarios que queráis, los leeré y os responderé, así que, bueno, esto es todo por hoy, gente, espero que os haya gustado el vídeo y que os hayáis entretenido, y bueno, nos vemos pronto en el siguiente, ¿vale?